Música Que tal? El video tutorial número 7 Del curso Java Enterprise Edition 7 Bienvenidos al módulo 4 De nuestro curso En el cual vamos a continuar con las anotaciones Pero en esta oportunidad Nos vamos a enfocar en las anotaciones avanzadas De la plataforma Java Enterprise Edition ¿Cuáles son? Primero vamos a ver las anotaciones Eventos del ciclo de vida de un componente De un componente manejado por el contenedor Anotaciones post, contru y predestroy Luego vamos a continuar con las anotaciones Interceptoras Mediante Interceptor Y la anotación Around Invoke Y finalmente vamos a trabajar con el manejo de eventos En nuestra aplicación Mediante la anotación Observers Este implementa el patrón de diseño observador Donde tenemos Un componente que es observable Por lo tanto Cuando cambia su estado O se gatilla Un evento Este se dispara Y va a notificar A los observadores Bien Post-construct y predestroy Entonces permite invocar un evento Para inicializar y destruir un componente Tal como indica el nombre post-construct Se ejecuta justamente después de que el objeto sea construido e instanciado por el contenedor Y predestroy Es justamente antes de que el componente sea destruido Puede haber una sola anotación de cada una por clase Por componente Ambas anotaciones son compatibles Tanto con los JevaBeans O componente CDI Y en los Beans de sesión con estado Stateful y también sin estado Entonces post-construct Como ya indicamos Y predestroy Permite invocar un evento Para la inicialización y destrucción de un componente Puede ser utilizado En componentes con Y sin estados Es decir EJB Tres con y sin estado Y también componentes CDI Con estado Es parte de la especificación JSR250 Que es parte de las anotaciones CDI De la plataforma Java Acá tenemos un ejemplo Bastante sencillo Poblar el caché Entonces El caché se va a poblar Y se accede Y se accede al caché Del video Cuando se crea E instancia El E componente O la clase Caching Emovie Lister Y se destruye Bueno Cuando se Cuando finaliza El El contexto Del objeto Por lo tanto Se destruye Ese objeto Y los objetos Que están dentro De ese contexto Y va a invocar El método Para eliminar El caché Postconstruct Indica Que el método Debe ser Llamado Cuando Una instancia De componente Es instanciado Por el contenedor Entonces Cuando se llama Al constructor De la clase Justamente después Se invoca El método Anotado Con postconstruct Predestroy Indica Que el método Debe ser invocado Cuando finaliza El contexto Y Se destruye También Sus Variables Y estados Entonces Ahí Recién Antes De que eso ocurra Se llaman Invocan Los métodos Del componente Anotado Con Predestroy Y la dependencia Emmaven Es la que se muestra En pantalla Luego Continuamos Con el patrón Observador Implementa El patrón De diseño Observador Que permite Manejar Eventos Entre Distinto Componente Entonces Componente Observable Componentes Observadores El patrón Observador Permite definir Una dependencia Entre componentes De tal forma Que cuando El componente Cambia su estado El componente Observable Cambia su estado Todos Sus objetos Dependientes Que son Los observadores Serán Notificados De forma Automática De esta forma Trata De Desacoplar Funciones Pertenecientes A otros componentes Aumentando así La modularidad De la aplicación Entonces son Funciones Algoritmos De otros componentes Pero que si Están Relacionados Y tienen cierta Dependencia Con El componente En cuestión Por ejemplo Cuando Un usuario Se registra O inicia Sesión Se puede Gatillar Un evento Y Podríamos tener Componentes Observables Que justamente Después de que El usuario Haya iniciado Sesión Estos componentes Se encargan De realizar Otros procesos Por ejemplo Enviar un correo Enviar un correo Y guardar Un registro En el log En fin Se define E inyecta La clase Event Entonces la clase Event Es Muy importante Dentro De esta API El productor Del evento Event Produce Y dispara Un evento Por lo tanto Al productor Del evento Que se encarga De producir Y gatillar El evento Se le tiene Que inyectar Y definir La clase Event Para que pueda Manipular Y producir Y disparar El evento El consumidor Del evento Que son Las clases Observables Puede ser Una O más de una Observa Observa El evento A través De la Anotación Observers Entonces Cuando se gatilla Va A entrar Al método Anotado Con esta Anotación Y se va A invocar Por lo tanto Va a realizar Algún tipo De operación O Funcionalidad Que sea Requerida Desacopla Completamente La acción Del productor Del evento Y la reacción Del consumidor Del evento Siempre Hay que estar Enfocado A que el Productor Del evento Hace Que varíe El estado Del componente Observable Que en el fondo Va a ser El evento Y el consumidor O los consumidores Van a ser Los que van a estar Observando Ese evento Y Esperando Que se Notifiquen Con la Anotación Observers El objeto Event Actúa como un Playload O transporte Para Propagar El estado Del Objeto Del evento Desde el productor Del evento Hacia el consumidor Por lo tanto El consumidor También va a tener Una copia Del Evento Acá tenemos Un ejemplo La clase Event Puede ser Cualquier tipo De clase Al estilo Pojo O JavaBeans Con método Yetter Setter Atributo Un constructor Acá tenemos La clase LoggedInEvent Que recibe El username Como atributo Luego El productor Del evento Que es donde ocurre Y cambia El estado Entonces Acá Es donde se dispara El evento Mediante El componente Event Inyectado Y su método Fire Por ejemplo El objeto Event Inyectado Y el método Fire Y se crea La instancia Del objeto El new Objeto Del Evento Acá tenemos El login InEvent Que recibe El username Como parámetro Entonces Acá se inyecta Por ejemplo El evento Y con el Evento .fire Se dispara El evento Y se pasa Como argumento La instancia De ese evento A disparar Entonces Indica que El método De un componente Una vez cambiado Su estado Debe notificar Al componente Anotado Con Observers Que son Los observadores Mediante Una referencia De la clase Event Y acá Tenemos El consumidor Del evento Que va a tener Un método Que va a recibir Como parámetro La clase Evento Event En nuestro ejemplo LoggingInEvent Y esto va a estar Anotado como Observers Entonces De esta forma Va a recibir Como argumento Una copia Del evento Y acá Podemos implementar Lo que nosotros Queramos O Necesitemos Implementar Entonces La única cosa Que el consumidor Del evento Debe hacer Es usar La notación Observes Y pasar Por argumento El evento Que fue Que fue Gatillado Por La otra clase Que sería La clase Productora Del evento Y acá La clase Consumidora Recibe el evento Y acá Puede ejecutar O realizar Algún tipo De proceso Tarea Función Lo que sea Interceptores Bueno Los interceptores También Manejan Cierta Funcionalidad Código Algoritmo Pero que es Transversal A nuestra Lógica De negocio Es Transversal A nuestra Aplicación Eso quiere decir Que es Algún tipo De código Que da Un soporte Por ejemplo Para validar Que el usuario Haya Iniciado Sesión Antes de ejecutar Un método O bien Antes de ejecutar Un método Es guardar Un Un registro En el log En el log O en la bitácora De nuestra Aplicación Entonces puede ejecutar Y puede interceptar Justo antes Del método Antes que el método Sea invocado Y justamente después Del método O de la salida Del método Las Anotaciones Es Around Invoc Y la anotación Interceptor Entonces los Interceptores Son útiles Cuando se requieren Aplicar Una funcionalidad Transversal Transversal Y específica Antes o después De invocar Un método De negocio Es parte De la especificación EJB 3.2 Ejemplos De Interceptores Autenticación Autenticación O login De usuario Autorización Un login O logger Y Transacción Una Transacción De De base De datos Por ejemplo Un método Que Realiza Una Operación En la base De datos Justamente Antes Va a Realizar Un Begin Transaction Y justamente Después Va a Realizar El commit Entonces Se aplica En métodos De negocios De componentes Manejados Por Weld Componentes CDI Que son los Java Beans O Beans De sesión Como los EJB 3 Para Implementar Un Interceptor Es necesario Crear Primero Una Anotación Una Anotación Del tipo Interceptora Para ello Se tiene que anotar Con Interceptor Binding Entonces Es una Anotación Del tipo Binding Llamada Login El retention Es Runtime Y el target Se puede Anotar Sobre métodos Y sobre La clase Si se anota Sobre la clase Eso aplica A todos los métodos Si se aplica En un método En particular Va La Intercepción Va a ocurrir Solamente En ese método Anotado Bien Anotar La clase Interceptora Con La clase Perdón Con la Anotación Interceptor Del tipo Binding Que fue Justamente La que Vimos Recién Entonces Es importante Que nuestra Clase Interceptora Este anotada Con Nuestra Anotación Customizada Interceptor Binding En nuestro Ejemplo Login Y además Tiene que estar Anotada Con La anotación Interceptor Luego El método Que contiene La lógica Es anotado Con Around Invoke Entonces Este método Recibe El contexto De la invocación Y a través De ese Componente Se le invoca El método Proceed Y eso Lo que hace Es invocar Al método Que estamos Interceptando Entonces Todo Lo que tenemos Antes Del Invocation Proceed Es Interceptar Y hacer algo Antes De invocar El método Y todo Lo que está Después Es un Interceptor Justamente Después De la llamada Al método Y la llamada Método Es justamente El invocation Proceed Que retorna Un objeto Que sería El resultado O result Que luego se retorna En el método Anotado con Arrow Invoke Este result Es el resultado Que retorna El método Que vamos A interceptar Entonces Cuando el método Anotado con Arrow Invoke Devuelve El objeto De la invocación Entonces El manejador De evento Continuará Con la cadena De ejecución De nuestra De nuestra Aplicación Por lo tanto Cargará La página O componente En curso Y cuando Se devuelve False No continuará Con la ejecución De otros Interceptores Ni la página En turno Entonces Por ejemplo Así que retornamos False Y se hace La llamada Pero No vamos A retornar El resultado Y acá Entre medio Se puede manejar También con If Para ver Que valor Retornamos Que por ejemplo Acá podríamos Podríamos Valiar Si el usuario Está en sesión Si está En sesión Entonces Vamos A retornar Result De lo contrario Retornamos El nombre De la página De login Y de eso Y de forma Automáticamente Va a cargar Nuestra página De login Para que vuelva A intentar El login Entonces Para aplicar El interceptor A un A un método O target O método Objetivo Que queremos Interceptar Usamos La anotación Interceptora En otro caso El ejemplo LoggedIn Entonces Acá tenemos Método Saludar Y si aplicamos La anotación LoggedIn Lo que va a hacer Es invocar Y llamar Al interceptor LoggedIn Interceptor Y va a ejecutar La lógica Que tenga Finalmente Hay que habilitar El interceptor Activándolo En el archivo Beans.xml Con las etiquetas Interceptors Y dentro De esa etiqueta Se definen Las O la clase Interceptora Que tengamos En nuestro Proyecto Y la dependencia De Maven Bien Veamos Los ejemplos Bien Ya En Eclipse Importamos Los proyectos Dentro del Working Set Para el módulo 4 Y vamos a revisar El primer Ejemplo Que es bastante Simple Veamos La clase Persona Entonces La clase Persona Es una clase Con atributos Con métodos Y3 Y C3 Y tenemos Un método Anotado Con post Constructo Entonces Lo que se hace Acá Es obtener La ciudad De Su componente Dirección Componente Dirección Una vez que Que tenemos La dirección Le cambiamos La dirección Por otra Acá le ponemos Por ejemplo Viña Del mar A la ciudad Y Mostramos En el log La ciudad Que tenía Y la nueva Ciudad Que cambiamos Luego Tenemos También El Predestroy Que es Hacer algo Justamente Después De que se Extruya El objeto Persona Un ejemplo La clase Dirección Es bastante Sencilla Bien Y por supuesto Acá tenemos El inject En el método Set Y dirección Que es donde Se va A inyectar El objeto Dirección A la clase Persona Ahora si ejecutamos Este proyecto Pero antes Se tiene que Construir Con maven Con maven Install Luego Maven Actualizar El proyecto Update Project Y marcamos El proyecto En cuestión Y finalmente Nos vamos A run En el servidor Y levantamos La aplicación Siguiente Eliminamos Y dejamos Solamente El proyecto Actual A ejecutar Bien Una vez que Que la aplicación Está funcionando Y nos vamos Al log Y revisamos Que se invocó El método Post Construct Y cambia En la ciudad Anterior Que era Santiago A la nueva ciudad Viña del Mar Luego Cuando se destruye Hacer algo Antes de que se destruya El objeto Como el objeto Es del alcance Del request Se va a destruir Una vez que finaliza La petición Web HTTP Bien Veamos Un ejemplo De interceptor Por ejemplo Interceptor Tiempo Transcurrido El ejemplo Número 3 Entonces lo primero Es tener Creada Nuestra anotación Tiempo Transcurrido Que debe estar Anotada con Interceptor Binding Eso es muy importante Y el target En método Y sobre La clase Luego tenemos La clase Interceptora Que es anotada Con nuestra Anotación Tiempo Transcurrido También con Interceptor Y acá Implementamos Nuestra lógica De negocio Que por nuestro caso Es bastante sencilla Simplemente Se invoca Y se toma el tiempo Se toma un tiempo De inicio Luego se ejecuta El método A interceptar Y un tiempo Final Se resta Y vamos a Obtener El tiempo En que se demoró En ejecutar El método Que estamos Interceptando Luego En la clase Ejemplo Interceptor Action Vamos a Interceptar El método Método Interceptado Por poner Un nombre Entonces acá Hacemos un Random Y Hacemos Una pausa Por Algunos Segundos Para Simular Una pausa Para forzar Algún tiempo Transcurrido En la invocación De este método Entonces vamos A A ejecutar Primero Vamos Primero A Maven Run Maven Install A generar El proyecto Luego Un Maven Update Project Con el proyecto En cuestión Seleccionado Y Run As Ejecutamos En el servidor Finalizar Bien Entonces acá Vamos A hacer un clic En el botón Para llamar Al método Entonces ahí se ejecuta El El Interceptor Entrando Luego El método Ha sido invocado Y saliendo Y toma el tiempo De 386 Milisegundos Perdón Y como es Un Random Algunas veces Se va A demorar Más Y otras Menos Entonces también Recordar Que Todo lo que está Antes Es Interceptar O hacer algo Antes Del Método Y todo lo que está Después Es Justamente Implementar Alguna Funcionalidad Después de Invocar El método La vista Es Bastante Sencilla Simplemente Un formulario Con el botón Que invoca Al método Que vamos A interceptar Y luego Un texto Con el tiempo Transcurrido Ese tiempo Transcurrido Se asigna En el En la clase Interceptora Por lo tanto Vamos a inyectar El El controlador El ejemplo Interceptor Action Y le asignamos El tiempo Transcurrido El método Set Para poder Asignar El tiempo Transcurrido De esta forma Se puede Obtener En la vista A través Del Get Y hace Un produces Con el nombre Tiempo Transcurrido Y Muy Importante El Beans .qml Para Registrar Nuestro Tiempo Transcurrido Interceptor Bastante En general Son ejemplos Sencillos Pero Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En los foros Finalmente Revisemos El último ejemplo O sea El observer Acá tenemos La clase Productora Del evento Que es Una clase Controladora Ejemplo Observer Action Al cual Se le inyecta El Se le inyecta El El componente Aereo Línea Event Bien Y esta clase Aereo Línea Event En la clase Es la misma Clase Event En el fondo Acá estamos Inyectando El evento Para que cuando Cambie El estado De esta clase Dispare El evento Es decir De acá Hace un Dis Porque El evento Corresponde A la misma clase Entonces le pasa Como Argumento Como instancia La misma referencia Dis Y dispara El evento Y se dispara Cuando cambia El estado En este caso Cuando varía El precio De la Aereo Línea Suponiendo Que estamos Dentro De un contexto De la bolsa De comercio Y varía El precio De la empresa En este caso De la Aereo Línea Subo el precio O baja el precio Y gatilla Un evento Y lo que va a hacer Es notificar A los inversionistas Entonces acá Lo que hace Es modificar El precio A la compañía Lanchile Luego El inversionista Es nuestra clase Consumidora Que va a estar Observando Cuando varía El precio De la Aerolínea Es una clase Componente También CDI El nombre Del inversionista Donald John Trump Y El método Que va a consumir El evento Y acá Se puede Hacer Algún tipo De operación Por ejemplo Enviar Una notificación Al inversionista Por correo O registrar Algún tipo De operación En la Aseato En fin Son muchas Cosas Las que podemos Realizar Entonces Inversionista El nombre Del inversionista Es notificado Con el evento Vamos A Ejecutar El Proyecto Como siempre Maven Install Un Maven Update Project Y finalmente Vamos A levantar Con Run On Server Bien Entonces Ahí Se ejecuta El proyecto Entonces Inversionista Donald John Trump Notificado Dan Chile Valor Precio Actual En la Bolsa Comercio 1000 Entonces De esa forma Notifica Y también Escribe También Lo mismo En la Consola Bueno Acá Lo que Hacemos Es Inyectar El Faces Context Para Agregarlo Como Mensaje En nuestra Página Acá Como un Mensaje Flash Y eso Se configura También Para que lo Tengan En cuenta Y lo Estudien En la Clase Produces Resource Entonces Acá Se produce Componente Faces Context Y Se configura Como un Flash Para que Mantenga Los mensajes A la Siguiente Petición Bien Cualquier duda Que tengan Lo revisamos En el Foro Les Hablo Andrés Guzmán El Profesor Del Curso Y Nos Vemos Cualquier